¡Unete a todos los de fútbol! ¡Unete a todos los de fútbol! ¡Atención México! ¡Las Águilas! ¡El actual campeón! ¡El actual campeón! ¡Vámonos al 5! ¡San José Earthquakes! ¡San José Earthquakes! ¡Una liga que también sigue creciendo y creciendo! ¡Ya anuncia expansión! ¡Está a punto de llegar a 20 equipos! ¡Por tener mejor puntaje en el año en la MLS! ¡Comunicaciones con Guatemala! ¡El poderoso comunicaciones! ¡Equipo que también tiene mucha historia allá en Guatemala! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Y Juana! ¡Los Xolos! ¡From México! ¡L.A. Galaxy! ¡From the U.S.! ¡Qué Galaxy! ¡De Bruce Arena y de Landon Donovan! ¡El campeón! ¡Ni más ni menos! ¡Buenos partidos esos! ¡Buenos partidos! ¡Montreal Impact! ¡From Canada! ¡Vamos a la Grupo 5! ¡Curiosamente el Montreal juega en la MLS! ¡O sea que no desconocerá nada al equipo de San José! ¡Okey! ¡Obviamente son de diferentes federaciones! ¡Cierto! ¡Toluca con comunicaciones! ¡Entonces! ¡Vamos a la Grupo 6! Hay mucha historia de clubes mexicanos y guatemaltecos y costarricenses en el caso de la América que irá a la Juela Al Grupo 5 con San José y el Impact de Montreal estará Guatemala 2nd Team que será determinado muy pronto y irá a la Grupo 5 Exactamente Hay que esperar al campeón de la liguilla en Guatemala ya lo decíamos si es comunicaciones habrá que ver entre municipal y el subcampeón de este campeonato para ver quién hizo más puntos en la tabla acumulada y así sabremos Caledonia FC Al Guatemala 2 o que sea otro conjunto Caledonia Es un equipo de Triñada y Tobago Así es El campeón de 2013-2014 de la Champions League Gracias Buena suerte Fair Play Enjoy dinner And enjoy the tournament Thank you ¡Cur て�!